Ricardo Ford, este, admitiendo su heterosexualidad y me decimos que era lógico, ¿no? Eh... World Pain Traveler... A ver las palmitas, eh. Antes, no, no. Las palmitas del verdadero metal. La gente que está adelante puede venir a saltar, eh. Puede venir a saltar, se colocamos 20 pesos nada más. 20 pesitos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!